Bienvenidos a STM Robotics. En este video tutorial te mostraremos los pasos básicos para realizar la sublimación de una taza utilizando el molde de silicón y el mini horno para sublimación 3D. Pega la impresión a sublimar utilizando cinta térmica y cuidando que el papel quede completamente estirado y ajustado sobre el vaso tequilero. Coloca la taza dentro del molde de silicón y cubre con la tapa correspondiente. Conecta la manguera a la salida de aire en la parte interior del mini horno. Enciende el mini horno para sublimación 3D presionando el botón Power. Presiona el botón Time Setting para modificar el tiempo. Cambia los valores presionando los botones Más y Menos. Para este ejemplo utilizamos 300 segundos. Presiona nuevamente Time Setting para establecerlo. Después presiona el botón Temperature para fijar la temperatura deseada y edita de la misma forma que el paso anterior. Para este ejemplo establecemos una temperatura de 190 grados centígrados. Luego presiona el botón Heating para que comience a subir a la temperatura indicada. Una vez que el mini horno alcanzó la temperatura indicada, abre el cajón. Conecta el extremo libre de la manguera a la boquilla del molde y coloca la taza en el interior utilizando los guantes protectores. Presiona el botón Heating para iniciar la función de vacío. De ser necesario, presiona los extremos de la tapa como se muestra y coloca la taza en el interior utilizando los guantes protectores. Presiona el botón Heating para que inicie la cuenta regresiva. Una vez finalizado el proceso de sublimado, presiona el botón Heating para silenciar la alarma. Abre el cajón y extrae la taza con cuidado. Listo, has sublimado una taza con el mini horno para sublimación 3D.